Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender cómo tocar la canción de Tu Bondad del grupo New Wine. Bueno, como en todos los tutoriales, lo que vamos a ver primero, las partes que componen esta canción. La batería entra desde el inicio, sin embargo, lo único que vamos a hacer, ya sea con, en este caso, en el cover, que les voy a dejar el link en alguna parte de este video, les voy a aparecer por aquí, en una esquina les va a salir el link para este cover, pero ya sea que utilicemos lo que es el aro, o el borde o el filo de la tarola, o de un tom, podemos utilizar lo que es un tom, y lo que vamos a hacer es, vamos a entrar solamente golpeando lo que es el filo con la parte, a mí me gusta que con esta parte donde inicia ya lo que es el cuerpo, digamos, de la baqueta, para que tengamos lo que es un golpe nada más sencillo, pero bien marcado en el intro de la canción que entra simultáneamente al teclado. Entonces, junto con el teclado entramos con este patrón que les voy a mostrar a continuación. Ok, después de hacer ese patrón, vamos a hacer esto por el primer verso, y cuando llegamos al coro, donde ya está la primera parte que dice hubiera desmayado, ahí vamos a cancelar o vamos a parar este groove, digamos, del filo o del aro en los tomes, y lo que vamos a hacer, en este caso en el cover, yo lo que hice fue meter un ride en la parte del coro para acompañar, e inmediato al coro viene ya la segunda parte donde ya entra la batería con un groove de redobles en la tarola, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer por todo este segundo intro, en la segunda vuelta, y por la parte del verso, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar a continuación cómo es este groove de redobles en la tarola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, si vieron ahí, lo hice en diferentes tiempos, velocidades, para que puedan ver la cantidad de golpes que estamos dando en este groove de redobles de tarola, e inmediatamente, donde dice hubiera desmayado, ya vamos a ir incrementando la intensidad, pero ya al último vamos a meter unos remates de tomes para poder pasar a la parte de bueno es, bueno es, y ahí es donde ya vamos a meter lo que es un ritmo de tercias, ¿verdad? Entonces, o de tresillos, entonces ahí lo que vamos a meter ya es el ritmo que lleva como tal, el patrón rítmico que lleva la canción, en tresillos, y ahí lo único que vamos a hacer es tocar esta parte donde dice bueno es, después se viene una parte donde entran como trompetas, y ahí en esta parte de las trompetas, tocamos el mismo ritmo, pero yo lo que utilizo es ya el acompañamiento ya sea de crash o de ride, para aumentar la intensidad y marcar como una diferencia en el patrón musical de este ritmo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, después de esta parte de las trompetas, lo que vamos a hacer es entrar a la parte donde dice estaré eternamente agradecido, ahí es donde vamos a meter notas muy marcadas, o pautas muy marcadas con los platillos, vamos a meter notas con platillos directamente, marcando los tiempos, y después vamos a meter un remate para seguir con el patrón rítmico, va a ser como que una mezcla, una mezcla donde vamos a meter este patrón, marcando las notas de los platillos, realmente como que marcando un patrón o una pauta musical, y después con este ritmo seguimos de tresillos, ¿verdad? Entonces seguimos con esta parte que les voy a mostrar a continuación. ¡Gracias! Ok, después de esta parte lo que vamos a meter va a ser el mismo groove de redobles en la tarola, lo vamos a volver a meter inmediatamente esta parte de estaré eternamente agradecido, vamos a meter este pequeño puente, vamos a volver al groove, y de ahí vamos a pasar a lo que es la parte donde entran las puras voces, ¿verdad? Terminamos con un remate este groove de redobles, y terminamos cayendo en la parte donde dice bueno eres, donde están las puras voces, después de dar una vuelta donde las puras voces se quedan, entramos nosotros con un remate, entramos con un remate para volver otra vez al ritmo, al patrón rítmico que lleva esta canción de tresillos, ya con una intensidad un poco más elevada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, después de esa parte vamos a meter o vamos a entrar a donde dice eres todo lo que quiero y más, ahí es donde vamos a mantener el ritmo y el tiempo con el ride, o al menos así lo hago yo en el cover, mantengo el tiempo y el ritmo en el ride, y hago un groove, un pequeño groove de toms, después mezclamos en la última parte de esto, vamos a mezclar otra vez el patrón rítmico que lleva nuestra canción, entonces vamos a ver esta mezcla donde hago este patrón de los grooves acompañado del ride. ¡Gracias! 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 Y ya por último lo que vamos a meter es el patrón rítmico, en la última parte ya donde repite varias veces, bueno eres o mi Dios, vamos a meter el patrón rítmico, pero ya acompañado de un groove de toms, o vamos a meter como arreglos de toms, no tiene que ser exactamente un groove, pero arreglos de toms para darle un poco más de intensidad y cuerpo, que son algunos arreglos que lleva la canción, entonces vamos a terminar esa parte acompañado del patrón rítmico del groove de toms, o de arreglos de toms, y por último vamos a acabar conforme a las notas de voz, ¿verdad? donde dice bueno es, ahí al mismo tiempo en simultáneo terminamos la canción con golpes en platillos, entonces haríamos este último groove que les voy a mostrar a continuación, que sería el groove último ya para terminar la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!